Mi familia viene en menos de una hora Una de las cosas más pero que más importantes son las muñecas Ya que son cuatro chicas Y no tienen ningún tipo de juguetes Porque es que se han largado de casa sin coger nada Curiosamente todos los miembros de la casa tenemos la misma fobia Y es literalmente a los cerdos Es broma Entre broma y broma Una serpiente de verdad se asoma Y efectivamente es totalmente mentira Pero os digo yo que desde lejos parece de verdad Por lo cual aprovechemos esta desventaja de absolutamente todos Y empecemos el video echándonos unas risas Una serpiente Una cámara Mis dragones acuáticos que son gigantes Y una serpiente escondida Franera Vente un segundo Franera es la persona que más miedo le tiene a las serpientes Estoy escuchando sus pasos Sé que todo el mundo está aburrido por la tarde Por lo cual simplemente pulsar este botón rojo Activar la campanita Y nunca más os vais a aburrir Os lo prometo Videos todos los días Bro ven Ven, ven, ven Hola Mira la maldita locura de dragones acuáticos No le da aquí una serpiente Bro, para ¿Dónde hay una serpiente? ¿Qué dice? Mira Franera, pero que no hay ningún tipo de serpiente Que son unos dragones acuáticos ¿Qué es de plástico, tío? Es un cabrón No, es que paso Nacar, ¿puedes venir? Sí, dime Vente, vente, vente ¿Has visto mis malditos dragones acuáticos? Hola, son literalmente enormes Son enormes Son super grandes, tío Son enormes ya, eh Habrá que comprarles una nueva pecera De hecho, efectivamente Sí, les vamos a comprar una maldita nueva pecera Eh, Nacar, tienes una pata ¿Qué jodos es eso, tío? Es de juguete, tío Qué susto, Arta, tío ¿Sabes que le tengo fuego a las putas? Nacar Tío, no para, tío Es de juguete Menos mal, tío Parece super real, tío Estamos locos en esta casa Tío Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Arta Y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy por fin estoy super feliz y super contento Fijaros que cielo más precioso hace hoy Y estoy super eufórico y super emocionado Porque por fin Hoy mi familia viene desde Ucrania Mi familia de Kiev Con cuatro primas super, pero que super pequeñas Desde la capital Desde donde hay malditos bombardeos Todos los malditos días Por fin hoy vienen Y hoy les tenemos que montar absolutamente todo No tienen juguetes Nosotros no tenemos camas extra Por lo cual Hoy va a ser un día grandioso Porque mi familia por fin viene A mi maldita casa Es una bendición enorme que vengan Porque es que literalmente son niños Que vienen desde la guerra Nos contarán un montonazo de anécdotas Ya me han avisado que por encima de ellos Han pasado bombas literalmente Aviones, helicópteros, cazas Absolutamente de todo Hoy nos tocará gastarnos un montonazo de dinero Porque les tenemos que preparar un montonazo de cosas Pero eso que más da Porque ayudar a mi familia Es lo primero y lo principal Porque hoy por fin van a salir de la guerra Franela después de la broma La serpiente se ha dormido Creo que se está echando la siesta Por lo cual nuestro primer plan Va a ser otra vez Clarfitearle un poco más la puerta Porque se va a cabrar muchísimo Y además vamos a desatornillar Toda la maldita puerta Y la vamos a tirar por el tejado Empezamos el vídeo super bien No os olvidéis 10.000 nuevos suscriptores Y 40.000 likes en este vídeo Y le vamos a joder toda la maldita puerta Todo de rojo, todo de rojo Y ahora vamos a hacerle una cruz Y ahora incluso le haremos un poco de niñez así ¿Vale? Le da igual, que está durmiendo más no poder Después de un buen rato Tenemos los dos tornillos De esta bisagra de aquí Vale, perfecto Ahora mismo la única que falta es esta Fijaros que la puerta Mirad El único tornillo que nos falta es este Pero es que no sale Habrá que utilizar la fuerza Vale, vale, vale Hostia, como pesa la otra puerta Acabo de reventarla de cuajo Qué guapo Y Franela sigue dormido Vamos a tirársela por el tejado Vamos, vamos, vamos Por arriba Vamos, vamos, vamos En cuanto Franela vea su puerta Literalmente tirada de este arriba De todo Se va a cagar en nosotros Vamos, vamos, vamos Todo esto Merecerá la pena La pregunta ahora mismo es ¿Cómo vamos a subir esto Por esas escaleras? Bueno, hacemos corte Lo que Franela no sabe Es que le estamos pintando Y le vamos a tirar la puerta No porque le queremos hacer algo malo Sino que se va a ir A la habitación de Adrián Que es aún mucho mejor que la suya Y ya no va a dormir en el billar Por lo cual Creo que le vamos a dar una sorpresa Así que 3, 2, 1 Vámonos Dios 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 Se ha partido Pero ha caído plano Se ha partido Ha caído plano No ha caído de punta Que locura, Dios Franela Franela Mira tu puerta Mi puerta Está ahí Abajo la rampa Franela No tienes puerta No tienes puerta Franela no tienes puerta Pero Qué maldita locura, bro Vamos, vamos, más abajo Vamos, más abajo Dios Dios No me lo puedo llegar a creer Qué guapo Se ha reventado toda la puerta Vale Y la pregunta Ahora yo dónde duermo Pues en el billar Bueno Pues sin puerta, Franela Tampoco te ha molestado mucho la puerta, ¿no? Por lo Aún se puede conservar el pomo Franela Franela, pero lo que tú no sabes Es que hemos reventado tu puerta Ya no tienes puerta Y la buena noticia Es que Ya que Adrián Se ha ido de casa Te vas a ir A la habitación De Adrián No Sí ¿Ahí? Sí Cien por cien Cien por cien No Al menos Reventar la puerta Ha servido de algo Acaba de caer la noche Y ahora mismo Mis primos Y mis tíos de Ucrania Están viniendo para acá Así que hay que comprar Un montonazo de cosas Y hay que preparar Toda la casa Hemos venido ahora mismo Al Macro Que es como una tienda Súper Pero que es súper Súper grande Mi familia viene En menos de una hora ¡Por fin! Fijaros lo que hay Es que literalmente Son cosas enormes Mirad los papeles Estanterías y estanterías De papel Fijaros esto De 48 Malditos rollos de papel Yo creo que nos va a servir Bastante Porque hay demasiados Pero que demasiados niños O sea si os fijáis Está todo en tamaño industrial O sea aquí no se puede Coger uno por uno Aquí tienes que coger En grandes cantidades Mirad esta maldita Bolsa de frutos secos Una bolsa de chetos enormes Yo creo que nos va a venir Bastante bien Son típicas cosas Que bueno pues a los niños Les gusta Vamos a comprar Unos cuantos paquetes De estos de ojitos Estamos literalmente Comprando guarrerías Tío Necesitamos leche Queso Agua El papel de baño Lo tenemos Pan Harina Así que tengo una lista De compra muy grande Esto es muy pero que muy importante Venga Una Dos Incluso tres Malditos paquetes de agua Todo esto para mi familia Vasos de plástico Muy necesarios Porque en casa No tenemos vasos de cristal Y el hop Cogemos también 100 malditos Platos de plástico Porque es que de cristal Tampoco tenemos Están todos reventados Y aquí perfecto 50 de estos Básicamente son Tanto tenedor Tanto cuchillo Como me gusta este supermercado Tío Es que me flipa Tío Leche Ola cuanto pesa Tío Literalmente ahora no veo No veo absolutamente nada Pero bueno Ver es creer Y también vamos a comprar Pan congelado Que es muy importante Creerme que esto nos ha salvado De un apuro Más de una vez Gracias Lo tenemos Bien Si toda mi familia Estará perfectamente Y no les faltará de nada Que eso al final Y al cabo Es lo más importante De todo También vamos a comprar Un par de yogures Para los niños Unos cuantos espaguetis Muy importantes Porque se cocinen En cero coma También vamos a comprar Unos cuantos Kinderes buenos Que es que les encantan Y pues personalmente Yo quiero hacerlos felices Zuma de manzana Magdalenas Cereales También una de las cosas Más pero que más importantes Son las muñecas Ya que son cuatro chicas Y claro Ya os digo yo Que es que vienen Literalmente sin ningún tipo De juguetes Por lo cual Esto para adentro Realmente esta es una De las cosas más importantes Porque es que pensar Que son niños Que al final No tienen nada más que hacer Y no tienen ningún tipo De juguetes Porque es que se han largado De casa sin coger nada Y vamos a encontrar También esta muñeca Que la verdad es que Bastante chula Así que también va para adentro Vale Y ahora bastante Bastante importante Es que necesitamos Comprar colchones Hinchables Porque ellos van a tener La planta de ataque entera Porque ataque no está en casa Y ya se ha ido Por lo cual La planta entera de ataque Es la de arriba Y toda su cama Va a ser para ellos Claro Una de las cosas más importantes Son los colchones Porque es que tenemos Mi tío y mi tía Que duerme en una cama Junto con una niña Que es la más pequeña Obviamente Y quedan aún tres niñas Y un niño Por lo cual Las dos peques Van a dormir aquí Que es un colchón para dos La niña de ocho años Va a dormir aquí Que es uno de uno Y aquí va a dormir el niño Lo que falta son Bajeras Cojines Y mantas Vamos a ver Donde las encontramos aquí Vamos a pillar Una manta muy grande Esto es para la cama grande Y después de diferentes colores Vamos a pillar esto Que esto es para el niño Para las niñas Y para las niñas también Tenemos un gran problema Porque las almohadas Están ahí arriba Pero no pasa nada Porque tenemos una escalera Que nos hemos robado Por el mercado A ver si llego yo aquí Letra que ahora mismo Soy el rey Dos Tres Cuatro Y cinco Y seis Perfecto Vamos un poco más Y todas las almohadas Son mías Bueno pues esto así Tenemos demasiadas cosas Tenemos absolutamente ¿Qué? No me pude llegar a creer Nadia ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? Por la puerta Muchísimas gracias No lo sabía yo ¿Qué haces aquí? Mira que he venido a verte También como me comentaste Que venían tus primos Pues me he pasado Para conocerlos Y les he traído Un detallito a cada uno ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué guapo! Tiene regalos Tiene un montón de regalos Que les vamos a enseñar Al final del vídeo Que se los vamos a regalar A ellos obviamente Pero Nadia Tenemos un montrazo de cosas Y tenemos mucho trabajo Por hacer Pues vamos allá Y después De más de una hora De trabajo Por fin Tenemos la habitación Para mi familia de Ucrania Aquí tienen varias cosas Para picar Porque los niños Pues obviamente Vendrán hambrientos Y tenemos otras muchas cosas En la nevera Y ahora Vamos a reaccionar A lo que ha comprado Mi niña Nadia Para mis cuatro primas Y un primo Mi familia Tiene que estar A punto de llegar Y vamos a ver Por último Antes de recibir a mi familia Los regalos Que le ha traído La niña más guapa De todo internet Lo primero que les ha traído Son unas hojas Muy, muy, muy humilde Nadia Trayendo unas hojas Calla que es para que pinten Unas hojas Humildad Humildad Amigo mío Pinturitas Para que pinten Pinturitas De absolutamente todos los colores Purpurinas Esos son lápices Ah, pero no tienen punta ¿Y tienes sacapuntas? Wow, Nadia Bien, Nadia Muy bien Oh, la campanilla El hada más preciosa De todo el mundo Esos son de cuando yo era pequeña Ah, o sea que no los has comprado No Esos son mías O sea, para mí no es súper Me las estimaba tanto Que por eso ni las he usado Qué guay, qué guay Qué guay, vale Me gusta Nadia, a ver Vale Después Un cepillo Un cepillo en forma de Ariel Qué guapo, qué chulo Es una cinturita Es súper guay Qué chulo, qué chulo Pintauñas Sí, un pintauñas Bueno, son cuatro pintauñas Tengo cuatro primas Así que cada pintauñas Para cada una Diamantitos para el pelo Para Shasha Para el chico Y, ojo, atención Oh, no, qué guay Bueno, no vamos a sacar tampoco los regalos Estos son los regalos para el chico Y esto para las niñas A ver, para las niñas Y en todos Ahí entiendo lo mismo, ¿no? Sí, pero algunas cosas diferentes Goma del pelo Y esto es como goma del pelo Pero con serita también Y Esto es lo que mola Esto es lo que mola Esto es una pulsera Y un collar también Para las chicas Y lo tienen todas iguales Ajá Más cositas para el pelo Creo que las chicas Se van a quedar súper contentas De verdad, muchísimas gracias Nadia Es como, es como, no sé Es como un detalle muy importante Para toda mi familia Y sobre todo que, bueno Que lo hagan a Nadia La verdad es que me emociona, ¿sabes? Se entiende que me valora Nadia Ojo Me ha caído un mensaje de mi tío A ver cuánto les falta ¿Qué pone? Que no lo entiendo Literalmente puede Que han tenido un retraso Y que no llegan hoy Que llegan mañana ¿Mañana? Mañana por la noche Se han tenido que quedar en París O sea, desde Polonia Se han hecho hasta París Y desde París Mañana vendrán aquí a Barcelona No pasa nada Es totalmente entiendible Al final tienen cinco niños Uno se cansa Los niños sobre todo más Y que al ser pequeñitos Se ponen burros Tanto tiempo el coche Sí, básicamente se cansan Pero bueno Tenemos la habitación preparada Tenemos regalos Tenemos un montonazo de comida Yo creo que cuando vengan Les va a encantar Y les va a flipar Todo lo que hemos preparado Así que muchísimas Espero que muchísimas gracias Por ver este vídeo No olvidéis suscribiros Vamos a intentar A llegar hoy A los 10.000 nuevos suscriptores 40.000 likes en este vídeo Muchísimas gracias Nadia Más alegra del día Muchísimas Espero que muchísimas gracias Ya he sido harta Y ya Adiós